Tengo delante mía una persona que no solo no se achicó cuando le dijeron que su hijo tenía muchas enfermedades raras, todavía no tenemos el nombre, pero es un niño dependiente, sino que se puso día a día a sacar lo mejor de su hijo. Una persona que es capaz de contarnos lo que le pasa sonriendo. Esa es la persona que yo tengo aquí, diciendo no puedo más ayudarme porque estoy bloqueada. Esa fuerza es tuya, ¿vale? Y tú dirás, y yo pienso, ¿a quién puedo yo encontrar que le pueda contar a ella cómo superar lo que tiene? Una persona con más fuerza, me lo has puesto muy difícil, pero la he encontrado. Quiero que demos un fuerte aplauso a Rosy Rosado. ¡Mira! ¡Oye, oye, oye! ¡Qué herencia! Oye, ¿cómo es el paso? Oye, te voy a decir una cosa, como nos vea Bustamante, nos contrata, eso está muy claro. Ha llegado, ha llegado... ¡Hola! Bueno, Rosy, te la dejo para ti. ¿Tú ya es? ¿Tú ya es? ¿Tú ya es a lo que quieras con ella? Pues nada, Carmen, decirte que eres una madre coraje, al igual que yo. Yo tengo dos gemelas con parálisis celebrada, la semana que viene van a cumplir 11 años y que no te puedes derrumbar, que tienes que estar al pie de cañón siempre, que tienes que ser feliz, que tienes que buscarte 10 minutitos todos los días para tomarte un cafelito. Desconectar. Si has pasado una mala noche y lo llevas al colegio, llegas a tu casa, te metes en la cama y te es harta de dormir, te olvidas del teléfono, no esperes a que te llamen diciendo malas noticias, ¿por qué? ¿Por qué siempre tiene que ser todo malo? No. Siempre buscas la parte positiva, que dentro de lo malo siempre hay cosas buenas. Tienes que ser feliz, aprender a vivir con lo que tienes y superar ese miedo. Si tú superas ese miedo, vas a ser feliz, vas a ser feliz. Yo, ya está. Rosy. ¿Qué? Yo ya se abrida contigo. ¿A que sí? Por las dos, ¿eh? Yo no sé de dónde saques la fuerza, de verdad, te lo digo. No hay más remedio, Toñi, hay que tirar para adelante. A estos niños los tenemos que sacar para adelante nosotros. Que esto es muy complicado, que es verdad que es muy fácil decir, venga, que tienes que ser fuerte, que tienes que ser valiente. Que esto es muy complicado, es muy jodido llevar la vida que llevamos, porque tenemos muchas limitaciones. Pero dentro de lo malo, ves siempre la parte buena, ves siempre lo positivo. De decir, pues me voy a proponer un logro y lo tengo que cumplir. De proponerte retos. De decir, pues mira, en esta semana me voy a proponer que tres veces al día me voy a ir a tomar un café. Con mis amigas y el niño que te lo cuide, tu padre, tu madre, tu tío o la vecina de la casa arriba. Y no, sí, irte. Y no pienses, es que me van a llamar dándome una mala noticia. Al niño no le va a pasar nada. Si al niño le tiene que pasar algo, le pasa contigo. Entonces, desconecta un poquito. Tenemos que aprender a desconectar. Tenemos que aprender a ser feliz por los problemas que tenemos. Porque es verdad que los hijos son lo más grande que uno tiene en la vida. Pero, oye, si Dios nos ha mandado a estos niños, será por algo, ¿no? Somos dos madres corajes, tenemos cojones para tirar para adelante. Y a ti no te va a machacar nadie. Tienes que ser fuerte. Tienes que ser fuerte. Tienes que ser fuerte. Tienes que ser fuerte.